En el mismo instante me sorprendió A los tres segundos me destrozó La primera noche me desveló El miedo y el terror de no tener tu amor Todo se acabó cuando dijiste adiós A partir de entonces trato de seguir Mi vida sin ti Los primeros meses no pude dormir Luego en el invierno el olor a ti Que había en el tiempo me hizo revivir Aquellos momentos cuando era feliz Y pasan y pasan los años y me sigue doliendo conmigo Y pasan y pasan amores y les sigo siendo fiel Aunque no quiera y trato de enamorarme Y con alguien más entregarme Mi cuerpo se desesperó Pero te sigue esperando Y pasan y pasan y pasan amores y me sigue doliendo conmigo Y pasan y pasan y pasan los años y me sigue doliendo conmigo Y pasan y pasan amores y te sigo siendo fiel Aunque no quiera y pasan amores y te sigo siendo fiel Y trato de enamorarme Y con alguien más entregarme Mi cuerpo se desesperó Pero te sigue esperando mi corazón A partir de entonces trato de seguir Mi vida sin ti Los primeros meses no pude dormir Como duele tu amor Y pasa y pasa mi amor Y si te sigo siendo fiera aunque no quiera Y trato de enamorarme Y con alguien más entregame Mi cuerpo se desesperó Pero te sigue esperando mi corazón